En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos al Espejo, un espacio en el que les contamos la actualidad de la Iglesia en Asturias. Soy Ana Belllamas, reciban un saludo desde la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis. Hoy es la festividad de San Mateo, todo viedo está de fiesta y en la Catedral, hace algo más de una hora, comenzaba una solemne Eucaristía de clausura de la Perdonanza o Jubileo de la Santa Cruz. Estos días, además, estamos celebrando la festividad de Nuestra Señora de la Merced, que se celebrará el próximo lunes. Es la patrona de las prisiones, así que vamos a tener con nosotros en este estudio de radio, en los próximos minutos, a una parte del equipo de pastoral penitenciaria, que realiza una labor increíble dentro y fuera de la cárcel. Además, vamos a entrevistar al autor de un libro que acaba de ser publicado sobre la atención médica en las órdenes religiosas en la Edad Moderna. Y cómo no, les daremos algunas pistas sobre diferentes actividades que van a tener lugar estos próximos días para que estén informados y tengan la oportunidad de participar, si les parece interesante. Comenzamos. Se lo decíamos al comienzo del programa, Miguel Don Gil, un colaborador de esta delegación, experto en historia de la Iglesia en Asturias, acaba de publicar un libro sobre un tema bastante desconocido y curioso a la vez. Está con él nuestra compañera Ana Alonso. Buenos días a los dos. Pues muy buenos días, Anabel. Sí, estamos con Miguel Don Gil, que nos va a presentar su libro La atención médica en las órdenes religiosas en Asturias, en los siglos XVI al XIX. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días a las dos. Mi libro, La atención médica en las órdenes religiosas en Asturias, siglo XVI al XIX, supone un poco la edición de mi trabajo de investigación, que fue premiado en el cuarto concurso de trabajos cortos de investigación en historia de la medicina asturiana, que convoca el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Sobre la base de dicho texto premiado, con su debida revisión, ampliación, adaptación, se llegó a este libro y, dada la importancia que tiene para la profundización y el conocimiento de las órdenes religiosas en Asturias, ha contado con la inestimable aportación de nuestro arzobispo, Fray Jesús San Montes, quien lo ha prologado. Quisiera ahora hacer unas breves pinceladas sobre cómo era la medicina monástica para entender el contexto en el cual nos movemos y luego adentrarnos en algunos ejemplos de mi libro. La historia de la atención médica en el interior de las órdenes religiosas es una temática que cuenta con muy pocas publicaciones. La idea de que durante muchos siglos los religiosos y religiosas se encomendaban a Dios ante la enfermedad y despreciaban los tratamientos médicos, en tanto que alteraban los designios divinos en mi libro, se ve desmontada a nivel general y a nivel asturiano. Se observa cómo la atención de la enfermedad en el seno de este sector social era buena, en comparación con la atención médica de la mayor parte de la sociedad asturiana. Quisiera, por otro lado, comentar cuál era el caso asturiano a nivel epidemológico que enfermedades había durante la Edad Moderna, la cota cronológica de nuestro estudio. Hay que decir que la mala orografía, el mal clima, hace que entre el siglo XVI y principios del XIX haya un total de 18 grandes epidemias que van a producir consiguientes crisis demográficas. Y ya con este contexto general quisiera centrarme en comentar dos o tres ejemplos de cómo era la atención médica dentro de varias comunidades religiosas en Asturias. Para las que más he encontrado evidencias respecto a la atención médica es la Orden de San Benito, la de Santo Domingo y la de San Francisco. Destaca sobre todo la de Santo Domingo, con su comunidad femenina de Cangas de Tineo, actual Cangas de Narcea. Por ejemplo, para finales del XVII, en 1698, se produce un supuesto caso de posesión demoníaca de tres religiosas a las que se alude como enfermas espiritadas. Por otro lado, en el siglo XVIII disponía de una excelente plantilla de profesionales de la medicina al servicio de la comunidad. Contaba, yo lo he podido ver, con cuatro cirujanos y con dos médicos. Además, contaba esta comunidad con una enfermería donde atender a las religiosas enfermas para ayudar a su recuperación. Y se dispone de un completo manual de la segunda mitad del XIX donde se analiza cómo debe ser el trato que dan las enfermeras a las hermanas enfermas. Quisiera decir como una cosa curiosa el caso de la Orden de San Francisco, donde en sus comunidades masculinas de Tineo Vida Viles encontramos el curioso consumo de tabaco en el siglo XVIII y XIX. Y lo comento porque durante bastante tiempo se consideró que el tabaco tenía propiedades medicinales o curativas. Y en el caso de la Orden de San Benito, podríamos destacar el caso de la comunidad de San Vicente de Oviedo, donde tenemos al gran ilustrado, en el XVIII, el padre Benito Jerónimo Feijó, el cual era un gran interesado por todo el conocimiento científico y médico y era un gran referente en la época. Entre las cartas que se intercambia con sus conocidos, hay un total de 15 cartas que se centran en analizar cuestiones de índole médica. Y a nivel de la atención médica general en Asturias, quisiera comentar, para que se dé cuenta de la gente cómo estaba la situación general, para toda Asturias sólo había, a mediados del XVIII, cinco médicos públicos al servicio de varios consejos, que no eran suficientes para la atención médica en Asturias. Esto contrasta mucho con la excelente atención médica que había dentro de las comunidades religiosas en Asturias. Y ya para finalizar, en el siglo XIX, he encontrado varias comunidades o congregaciones religiosas que llegan a Asturias, cuyo objetivo ya es la atención al cuidado de los enfermos, de la sociedad en general, sobre todo los más necesitados. Por ejemplo, la Sociedad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, las Siervas de Jesús y la Caridad, y las Franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo. Pues muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros y mucha suerte en tus próximos trabajos. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos ya. Hemos exprimido al máximo estos minutos del Espejo, así que sólo nos queda decirles muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. No os olvidéis de suscribiros a mi canal.